bueno mis queridos emprendedores latinos unidos el primer proyecto que se nos presenta para el año 2024 lo tenemos acá lo vamos a analizar este proyecto inicia el 11 de enero del 2024 atención porque es un proyecto que va a cambiar la vida de muchas familias en europa y en latinoamérica este proyecto se llama cenin sin y es un proyecto que viene a cambiar los panarigmas de hacer redes de mercadeos por su novedoso sistema de compensación con el derrame mundial y aparte con muchos beneficios por hacer equipos y consumir productos que nos van a beneficiar para nuestra salud vamos a ver rápidamente de qué se trata vamos a hacer un análisis rápido y quiero que ustedes me dejen sus comentarios y se animan a ser parte de este proyecto lo primero que vamos a ver es lo siguiente vamos a darle por acá acá nos habla un poco del corporativo de las personas que están detrás de este proyecto no se ve muy bien la imagen ya veremos por allí en las presentaciones de su todo lo que es en las imágenes más claras pero acá tenemos los nombres y los cargos de cada persona tenemos al amigo alejandro mateo esta persona se encarga o es la persona de vicepresidente de ventas tenemos a juan carlos molinas el ceo de la empresa un empresario con más de 18 años de experiencia tenemos a juan antonio gutiérrez vicepresidente de marketing tenemos a paola en la parte de dirección por un lado en portugal y bueno tenemos a verónica y a felipe estas personas son los que están a la cabeza de esta compañía una compañía legalmente constituida en europa la cual está haciendo ventas de diferentes productos y al mismo tiempo este sistema de multinivel que arranca el 11 el 11 recuerde 11 de enero 2024 bien preste mucha atención a cómo funciona este sistema se link aquí tenemos una combinación entre productos que nos dan buena salud buen bienestar de productos que nos sirven para el día a día y productos de viajes productos de turismo como cruceros boletos aéreos hospedajes en diferentes partes del mundo cenic una empresa de servicios y productos donde ganarás dinero sin comprar ni vender ninguno de ellos esto es lo que me llamó mucho la atención acá de este proyecto que no estamos obligados a vender ningún tipo de productos bien no estamos obligados a vender productos sino solamente ser socios miembros del proyecto a ayudar a que otras personas se hagan socios o miembros del proyecto y el que desee comprar productos el que desee usar los productos pues lo puede hacer libremente mientras tanto nosotros vamos a ganar de toda esa red que haga ese trabajo de equipo bien vamos a ver qué más dice por acá un modelo de negocio de membresía un club de membresía como costo con el como price smart o como amazon price bien pero pero acá puedes ganar hasta dos mil cuarenta y siete dólares mensuales sin tener que hacer ninguna de estas cosas me lo que dice acá donde puedes ganar dos mil cuarenta y siete punto cincuenta dólares al mes y no es necesario inscribir ni invitar a nadie más no que a mí no me gusta están invitando gente no te preocupes acá no tienes que invitar a nadie acá hay un sistema de derrame mundial que hay líderes que si les gusta invitar y ellos van a hacer la tarea de que entre y entre más personas entre más personas entre usted va a poder recibir comisiones de ese derrame mundial no es necesario o no hay que vender nada productos para obtener ganancia no es que usted tiene que ir a vender productos para poder ganar la comisión de los productos no señora no señor usted solamente se registra verdad y usted se posiciona y usted consume los productos si usted quiere porque aquí dice también claramente no hay compras obligatorias para mantenerte activo no no tienes que estar haciendo esa recompra mensual de que te llenas de productos en tu casa porque tienes que mensualmente comprarlos no acá no acá si tú quieres compras mientras que tengas activa tu membresía mensual que ya vamos a ver más adelante cómo funciona basta y sobra para que tengas tu beneficio o también si haces la compra de la membresía anual para hacer un solo pago anual y ya para que tengas todo un año de beneficio bien y dice beneficios extras puedes disfrutar de descuentos significativos en productos y viajes desde hasta el 30 no hasta el 80 creo que dice no alcanzó a leer bien ese número hasta el 30 al 8 el 80 por ciento venta como cortadita y la imagen hasta el 80 por ciento en los productos y servicios ¿cómo funciona? bueno vamos a ver rápidamente cómo funciona presta mucha atención también te recuerdo que te debes suscribir a nuestro canal si no estás suscrito y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones además también te recuerdo que en la descripción del video te vamos a dejar un link de un grupo para que te puedas ingresar y tengas información de primera mano de nuestro equipo y también el link para que te puedas registrar y ser parte de esta compañía vamos a ver cómo funciona sencillo debes comprar una membresía anual ¿verdad? que tiene un costo de 40 dólares más 9,95 que sería un total de 49,95 50 dólares y debes pagar mensualmente una mensualidad valga la redundancia de 10 dólares 10 dólares que el primero o el segundo mes puede ser que salga de nuestro bolsillo mientras cargamos la red pero ya cuando la red esté creciendo ya cuando tengamos referidos debajo de nosotros sencillamente no es necesario sacar dinero más de nuestro bolsillo vamos a ganar mucho dinero y ese dinero es el que se va a usar para pagar esa membresía mensual ¿bien? eso es lo que hay que hacer beneficios generar ganancias mensuales sin referir hasta 2047 esto es solamente sin referir ahora si tú refieres puedes ganar muchísimo más de 2000 dólares mensuales ¿bien? generar ganancias diarias y semanales y mensuales refiriendo personas aquí te puedes ganar hasta el 50% escucha bien el 50% de las personas que tú refieras es decir si tú invitas a alguien esa persona paga 49 dólares y a ti te llega la mitad que son 25 dólares prácticamente solamente por referir como directo aparte vas a tener beneficio de una marketplace con productos de alta calidad a precios de super económicos precios de distribuidor precio de fábrica y aparte vas a poder tener un buscador de viajes a precios muy competitivos bien así que estos son los beneficios que vas a tener por ser miembro de esta comunidad por acá tenemos la marketplace descubre la revolución de la ganancia con nuestro gana exclusivos productos sin compra sin venta solo ingresos puros un modelo de negocio que te permite maximizar tus ganancias sin necesidad de comprar o vender y la calidad premium precios inigualables bien acá tenemos una serie de productos que ya están disponibles para varios países en el mundo empezando por España que es donde está la empresa constituida pero también pues viene una línea de productos para otros países que más adelante nos la van a mostrar aquí hay algunos productos y algunas comparaciones con la competencia está un café saludable que trae diferentes beneficios y el precio en esta comunidad es de 14 con 83 dólares bien y el precio del mismo café en la competencia es de hasta 79 dólares o sea que aquí te ahorras prácticamente el 81% de este producto vamos a ver por aquí otra más aquí tenemos otra comparación este jugo de aloe vera tiene un valor de 15 dólares y otro de otro producto de otro con la misma calidad con la misma funcionabilidad tiene un valor de 41 dólares imagínate aquí te ahorras 62% y tenemos este otro producto que tiene un costo de 18.54 dólares y el mismo producto perteneciente a otra compañía tiene un valor de 45 dólares imagínate aquí te ahorras el 59% del producto entonces vas a conseguir productos muy económicos con una muy buena calidad y que te van a dar parte ganancias por ser parte de una red aquí tenemos otros productos que bueno no vamos a detallar ahorita aquí tenemos el tema de los viajes el explorador de viajes donde puedes conseguir viajes como cruceros aventuras también está la opción para conseguir hospedajes también para alquiler de vehículos y vuelos por aquí hay una imagen también está la comparativa de cómo un paquete un paquete de viaje desde madrid para cartagena colombia tiene un valor en cenil de 1681 dólares o euros en este caso y el mismo plan de hospedaje acá en cartagena en otros buscadores como booking que es uno de los más conocidos o expedia que es otro muy conocido el mismo lugar vale más de 2600 dólares un ahorro del 22 hasta el 43% en hospedaje usando este este club de negocio desencuentra acá lo maravilloso que ser parte de un club donde hay convenios para poder conseguir más barato todo como género ingreso solo con pagar la membresía y la mensualidad acá en esta parte vamos a explicar lo que ellos llaman la matriz forzada 2 por 15 los que ya tienen conocimiento en cómo funciona una matriz pues se le hace muy fácil esto los que no les explico rápidamente una matriz forzada nos dice que nosotros nos registramos y automáticamente el siguiente que invitemos nosotros y entre con nuestro link o con el link de nuestro patrocinador va a caer debajo de nuestra posición y se va a posicionar del lado derecho y luego otro del lado izquierdo de esa forma vamos a crear algo que se llama una matriz que son dos equipos uno del lado derecho uno del lado izquierdo como lo pueden ver aquí en la imagen y a partir de ahí para abajo empiezan a llenarse cada cupo con las personas que van entrando hay un video de la compañía directamente propio la misma compañía donde explica más a detalle este este ejemplo y se los voy a dejar acá en la descripción de este video vale para que lo vean un poco más detallado no voy a entrar mucho yo aquí en detalle explicar cómo funciona aquí lo que tenemos que saber y entender es que por cada persona escuche bien por cada persona que entre debajo de su matriz bien sea porque usted lo invitó o bien sea porque cayó por derrame o bien sea porque lo invitó a alguno de tus invitados y ese está haciendo la tarea de hacer la red tú te vas a ganar el 2,5 por ciento de esa persona hasta el nivel 12 si estás en rango sin rango la compañía bien que quiere decir eso que cada vez que entre una persona y pague la mensualidad de 10 dólares o pague el plan inicial de 50 dólares usted va a ganar 2,5 por esa persona vamos a suponer que está pagando el plan mensual de 10 dólares usted mensualmente va a ganar medio medio no un cuarto de dólar por cada persona que tenga debajo de su matriz supongamos que tiene 100 200 300 personas que están debajo de su matriz ahí donde usted va a ver una ganancia de verdad llamativa y eso se va a lograr en un par de meses 3 4 5 6 meses según el crecimiento de la compañía que es lo importante acá que la compañía está arrancando recién empieza ahorita en enero del 2024 y eso quiere decir que el derrame que va a caer va a ser muy llamativo para nosotros bien entonces mire que podemos ganar hasta 2047 dólares por mes gracias a esta matriz ojo esto es sin referir y sin vender productos y esto no es que lo vamos a ganar el primer mes a mí me gusta ser muy sincero no es que se van a ganar los 2000 dólares el primer mes no es que yo me registré y pagué mi membresía y ya pasó un mes y no me he ganado lo que dice no se puede ganar hasta 2000 si se completa la matriz toda de tener 12 niveles completos llenos y si obviamente todos los que estén en la matriz hacen su pago mensual ahora si no ganamos 2000 podemos ganar 1800 1500 600 400 eso depende del equipo que tú hagas y que haga el equipo donde tú estás colocado bien ahora lo importante acá es posicionarse lo más rápido posible estar dentro de la red lo más rápido posible para que el derrame que caiga sea muy bueno vale yo me registré hace como una hora y recién me entré otra vez para ver cómo estaba mi pre registro y ya me salen que tengo tres personas debajo mío es decir que si yo me activo y esas tres personas también se activan me llega a comisión de esas personas y así sucesivamente vaya avanzando este proyecto bien vamos a seguir viendo otra forma de ganar aquí se explica el cuadro todo lo que se gana como se dan cuenta dependiendo del rango que uno tenga se va profundizando la matriz si no tenemos rango llegamos hasta el nivel 12 y podemos ganar 2004 47 dólares pero si hacemos rango y llegamos al rango oro podemos cobrar el nivel 13 y vamos a cobrar 4000 dólares si hacemos rango platino también vamos a cobrar el nivel 13 y el rango zafiro también a nivel 13 ahora si llegamos a rango ruby vamos a poder bajar hasta el nivel 14 y cobrar también la línea del nivel 14 y ahí ya estaríamos ganando hasta 8000 dólares mensuales y si llegamos a esmeralda de igual forma ahora si llegamos a diamante que es el último nivel vamos a poder cobrar toda la matriz completa tal nivel 15 y vamos a poder ganar hasta 16 mil dólares si es posible teniendo la matriz completa bien por acá está la comisión que le decía de inicio rápido acá vamos a ganar el 50% de tus invitados es decir si tú invitas a tu amigo conocido hermano familiar que entre acá verdad automáticamente tú te ganas el 50% de su activación esa persona paga 50 dólares 49.95 y a ti te llegan automáticamente 25 dólares hay un proyecto por allí que está también muy bueno que ya tiene tiempo trabajando y mucha gente le fue súper bien porque empezó desde el inicio y este proyecto les dio mucho derrame que era así también parecido que es parecido todavía el proyecto existe que uno pagaba 50 y le daban a uno 25 dólares de una vez esto es grandísimo porque es una forma de ganar de una vez un residual bien entonces la otra forma muy buena o la ventaja que tiene este proyecto es que en los registros rápido puedes tener todos los directos que tú quieras y vas a ganarte el 50% de todos los que tú traigas de todos de todo lo que tú traigas no importa que ellos caigan debajo de otras personas si son tú directos y si registran con tu link tú vas a ganar 50% de toda esa línea bien así que apúrate regístrate y toma posición para que puedas ganar este efecto pero aparte mira que aquí en este cuadro te muestran también que puedes ganar hasta el nivel número 10 si tienes rango si no tienes rango solamente el 50% pero ya si tienes el rango gol vas a ganar también el 10% de tu segundo nivel es decir el 10% de tus invitados de los invitados de tu invitado es decir si tú tienes una persona que ya entró y pagó 50 tú te ganaste 25 por él pero si tú eres rango gol y esa persona trajo a otra y esa persona se ganó 50% de esa otra tú te ganas el 10% de esa persona es decir 5 dólares más de esa otra persona y así sucesivamente aquí este cuadro va mostrando paso a paso me parece muy bien esta explicación acá también hay un bono de igualación este bono no lo entendí muy bien la verdad les voy a dejar igual acá la descripción del video el video que dura 8 minutos donde explica paso a paso cómo funcionan estos bonos y le prestan atención ustedes a este bono la verdad no entendí muy bien cómo funciona lo de la igualación yo creo que es más o menos como una especie de binario según lo que vi lo cierto es que te pagan comisiones de hasta el 50% de los equipos que usted vaya formando y vaya igualando durante su carrera bien y los rangos que nos pueden faltar bien acá en cada vez que vamos llegando a diferentes rangos vamos ganando diferentes los primeros cuatro rangos pues este le dan a uno diferentes premios perdón los primeros cuatro rangos le dan a unos categoría pero ya del rango esmeralde en adelante ya vienen premios como cruceros como un retiro a la ribera maya o punta cana un retiro a dubai un reloj roles un mercedes ben bueno estos premios que se los gana uno cuando va creando una comunidad bastante grande bien entonces por acá les dejo esta información por aquí tenemos las imágenes de los premios y por acá tenemos lo que se solicita para tener cada rango mira que en el caso del rango gol necesitas tener dos miembros activos y que esos dos miembros sean directos por lo menos tuyo bien si tú tienes dos miembros activos en tu equipo y dos son tus directos tú automáticamente ya tienes el rango gol activo y por lo tanto ya puedes beneficiarte del segundo nivel de recompensa de la red si tienes diez miembros activos en tu en tu red verdad y de esos diez miembros activos tienes dos dos miembros que son tus directos tienes el rango platino entonces no es tan difícil ganarse los rangos acá es simplemente registrar y activar personas las personas activas pueden ser del derrame pero si son tus directos pues cumplen o son parte de la red para calificar acá tenemos esta tablita también que la tenemos que analizar un poco más detallada tenemos por aquí las comisiones de minoristas que son las comisiones también que se recompensan por la ganancia de cada venta me desen cuenta que si ustedes registran a alguien y esa persona aparte de ser miembro compra un producto dice que las ganancias por cada venta como miembros en cada vez que uno de tus clientes realiza una compra como uno de una compra como minorista tú cosecharás el 50% de la diferencia entre nuestro precio exclusivo para miembros y el precio de venta al público esto es cuando le pasamos el link de nuestra marketplace a alguien y esa persona compra el producto y dice no es que yo no quiero hacer nada de esos negocios yo quiero comprarme el viaje yo quiero irme de vacación y quiero comprar el boleto quiero comprar el hotel donde voy a llegar la habitación del hotel cada vez que tú vendas o alguien compre un producto por tu link vas a ganar diferentes comisiones también bien hasta el nivel 10 de comisiones por tu red y el pool de bonificación bueno aquí es un pool para allá los rangos diamantes aquí no voy a explicar mucho y los pasos son muy sencillos hagas el pre registro que estamos ahorita en eso haciendo el pre registro elige la membresía puedes comprar una membresía mensual que la pagas pagas los primeros 50 dólares el primer mes y luego quedas pagando 10 dólares mensuales o compras una membresía anual bien que vale 139 dólares y pagas de una vez completo el año y ya no te tienes que preocupar solamente por cobrar y cobrar y cobrar se pueden hacer los pagos con tarjeta de débito o crédito dependiendo el país que estés porque es una empresa completamente legal y comienza a ganar dinero bien súper súper fácil aquí una declaración de secciones de responsabilidad bueno esto es un documento le voy a dejar acá dele pausa el vídeo leanlo la verdad me parece muy responsable de parte de ellos que expliquen esta parte de que no hay una oferta o una garantía de que vamos a ganar todos estos premios siempre y cuando no hagamos el trabajo si hacemos el trabajo y hacemos una red y tenemos una red grande pues estos premios o estos bonificaciones pero vamos a tener en nuestro bolsillo bien gracias y bienvenidos a cenitzin acá les voy a dejar también el canal de youtube directamente de ellos para que veas como son los vídeos originales de ellos de los que explican de los productos y del plan de compensación y te digo que si te unes al equipo nuestro pues vas a tener un buen derrame ya que le vamos a hacer campaña a este proyecto bien la verdad el proyecto me llamó mucho la atención por eso estoy haciendo el vídeo porque tiene un muy buen potencial para trabajar así que te vamos a dejar la descripción del vídeo el grupo de whatsapp donde vamos a estar asesorando los para los registros y para que hagan los pagos recuerden el día 11 de enero el 2024 inició este proyecto no sé si estás viendo el vídeo después de esta fecha o antes si lo estás viendo antes aprovecha y regístrate y toma tu posición si lo estás viendo después acelérate toma tu posición y aprovecha el derrame que va a ir cayendo vale nos vemos en la cima del éxito y